La sangre está Hay fe, hay resistencia ¿Quién se entregó? Tomó una inútil decisión Recuerda que fuimos hechos Para romper barreras Y aunque este mundo diga que no Vivido está Y ahora soy un almático De tipo sobrenatural De las que antes habían escrito Con ellos soy mortalidad Y ahora soy Lo que dice Cristo que yo soy Y ahora soy Mucho más Mucho más Baberintos que nos quieren atrapar Lobos en la mente que la fe quiere asesinar Recuerda que fuimos hechos Para romper barreras Y aunque este mundo diga que no Vencido está Y ahora soy un almático De tipo sobrenatural De las que antes habían escrito Con ellos soy mortalidad Y ahora soy Lo que dice Cristo que yo soy Y ahora soy Mucho más Mucho más Lo que dice Cristo que yo soy Lo que dice Cristo que yo soy Yo soy Yo soy un almático Del tipo sobrenatural De las que antes habían escrito Con ellos su inmortalidad Y ahora soy Lo que dice Cristo que yo soy Y ahora soy Mucho más Mucho más